Hola, hola Hola, hola Mi name is DR Limit, Ram Concepcion Mi name is Ronan, Paranggay Concepcion Start nang aling Bang! Lati ba ay argo Hi Pinatoo ka ha La 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 dla dla ésh Dji B利 J Zukimmel Byarias Biura Wuj 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bol! 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 ¡Búch! ¡Vamos! 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 ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! Porto Patay Paria Porto 6-2 6-3 Last ball 5-7 Round 3 Round 3 Round 4 Round 4 Round 4 Round 4 Round 4 Round 5 Round 4 Round 5 Round 5 Mása Maisel, pude ir eso. Cinco, cero, empas ahí. 2 4 1 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 9 10 10 11 11 12 13 12 14 15 15 15 16 16 16 16 17 16 16 17 20 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 21 21 22 21 22 21 22 22 22 22 22 23 23 24 25 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 ¡Sinco, City! 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 ¡Sinco, City!